¡Ay! ¡Han Solo! ¡Han Solín! ¡Ladroncín! ¡Canallín! ¡Hey amigos y Cyber Souls! Bienvenidos a este review de Cine Más. Estamos hablando de Han Solo y esta vez vamos a hablar con spoilers leves y un spoiler grande, pero no se preocupen, cuando diga el spoiler grande voy a poner aquí una barra. Esta película nos habla acerca de los años sosos, los años adolescentes de Han Solo, el contrabandista, aposador y arrogante personaje que hemos conocido a lo largo de toda la saga de Star Wars. Bueno, ahí está el episodio 8 que parece que ya su hijo le puso fin, le dio crán y todo ese rollo, ¿no? Vamos a ver aquí sus relaciones, cómo conoce a Chivaca, cómo conoce a El Arco Milenario, cómo se lo gana, todo este tipo de cosas que ya de alguna manera sabemos que van a pasar y que lo único que queríamos es verlas, verlas en pantalla y ver qué tan épicas podían funcionar. Voy a comenzar con las cosas que no me gustaron, ya va con todo y spoilers y me parece que el actor Alden Aaron Wright no era el correcto desde el inicio. Había muchos problemas en esta producción, ya se veían venir, hubo cambio de directores, había dos directores que tenían una visión mucho más cómica también de la película y creo que hubiera estado mucho mejor esa visión a lo que le dejaron a Ronald Howard, el cual se adueña de una película en los últimos meses de producción, tiene que rodar otra vez muchísima parte de ella, dicen que fue hasta el 70%, imagínense nada más, en un tiempo límite y creo que ese fue un gran fallo en lo particular. A lo mejor a los fans de Star Wars sí les gusta por las referencias, por lo que hay, pero a mí me pareció una historia bastante simple y sobre todo yo no sentí empatía por el personaje, siendo yo no tan fan de Star Wars, digamos que sí le he visto todas las películas, conozco la saga, conozco los personajes, las naves y las armas y todo lo que pasa aquí, pero no se parece a Han Solo ni siquiera a este personaje. La cara, la forma de hablar, la arrogancia que tenía Harrison Ford, que en su momento lo hizo diferente y empático con otros personajes, o lo amabas o lo odiabas a Han Solo, aquí lo veo muy equis, o sea, no resalta su actuación, no resalta las miradas de Harrison Ford que tenía y claro, obvio, no es Harrison Ford, pero había mejores opciones. Los mismos directores lo dijeron en un panel que hubo. Literalmente fue el primero que llegó y tocó la puerta y se quedó con el personaje y eso me parece bastante tonto para una película tan, tan grande, ¿no? Y a pesar de ser un que fallaron, había dos actores que tenían la talla, la voz, el porte de Harrison Ford y que pudieron haber hecho esto. Ahora, ojo, estamos hablando de una franquicia como Star Wars que no es Spider-Man, donde puedes ver a Tom Holland y antes ves a Tobey Maguire y en medio ves a otro Spider-Man diferente y cada uno muy diferente a otro y no hay tanto problema porque son como generacionales. Aquí estamos hablando de la saga de Star Wars donde sus personajes se han quedado en toda la franquicia, tal cual vimos en episodio 8 a Han Solo como Harrison Ford, a Luke Skywalker también como Mark Hamill, a la princesa Leia con su personaje original. Entonces aquí no es que digas, pues voy a poner un Han Solo que se parezca un poquito, tienes que poner a alguien que realmente sea como Harrison Ford para creértela y no lo hicieron y había las opciones. Chequen a este chico Anthony en Groover, por favor. Chequen el parecido, es increíble, es maravilloso la forma de hablar. Él ya había hecho un papel en el secreto de Adeline, me parece que se llama la película, donde aparece como joven Harrison Ford. Entonces en esa película podemos ver justamente que tiene todo, la voz, tiene el porte, la altura, la cara es idéntica a la de Harrison Ford, podría ser su hijo prácticamente, pero no sé la razón, los fans lo pidieron y no lo contrataron. Por otra parte también tenemos a un actor americano, Jamie Costa, que había hecho un fan mate, un pequeño corto acerca de Han Solo, que me parece que también tenía todo para lograrlo, el porte, la voz, etcétera. Disney no se fija en esto, o sea, tuvo que poner más atención en su cast antes de haber elegido a Alden. Siento yo que fue más por dedazo, era amigo de alguien, no sé. A lo mejor me estoy equivocando, sí, puede ser y simplemente fue una decisión personal de los directores o del director dejar esto así. De hecho hubo problemas entre los directores y el personaje principal y también con los directivos. Es una película bastante tropezada. ¿Qué puedo decir de los demás personajes? Tenemos a Emilia Clarke como el primer amor de Han Solo. Bien Emilia, pero no me satisface su papel al máximo. Creo que pudo haber hecho más y creo que tal vez el guión no fue lo suficiente. El guión me parece muy soso, tiene muchos giros que no van a nada y que desafortunadamente se me hizo aburrido. La verdad es que nunca tuve tampoco empatía o emoción por ese amor que se tenía Han Solo y Kira. Realmente era muy simple. La relación con Lando Carishan fue lo mismo. Yo nunca entendí el por qué Lando acepta una misión prácticamente imposible. Cuando él estaba súper tranquilo apostando ahí como en una tabernita y algo así. Y ya les había ganado absolutamente todo al grupo que estaba Han y Kira y Chewbacca, etcétera. Y resulta que acepta una misión ahí muy intensa que no debió y arriesga su nave y cosas así por el estilo que francamente me parecen muy, pero muy tontas. Por otra parte, los encuentros entre Chewbacca y Han Solo, que tú dices, esto va a ser épico, épico, porque es esa relación tan poderosa que han tenido estos dos durante varias décadas y generaciones. Y resulta interesante, sí, al principio, por ahí lo convence con un poquito de Wookie. Habla Wookie Han Solo y dice, pues ya somos amigos de la nada en una situación complicada que me hace que sí podría ser. Pero después esta relación se da por hecho y ya no siguen haciéndola más fuerte. Con una lealtad que tú digas, oye, sí, estos cuates sí se quieren, son realmente compas, sino que dejan de lado a Chewbacca en ciertos momentos y como que se da por hecho de que Chewbacca eres mi amigo, ¿verdad? O sea que ya no tengo que hacer nada por ti ni decirte cosas bonitas porque eres mi cuate, ¿no? Falta de emoción y de empatía en esa parte. La parte que aparece el halcón milenario. Yo dije, esto va a ser épico. ¿Cómo se los van a presentar? ¿De dónde sale el origen del halcón milenario, señoras y señores fans? Nada, no sentí nada. Fue una escena X, por ahí una musiquita que se eleva y que no llega a la cúspide y que desafortunadamente, pues ahí está. Te dan por hecho muchas cosas. ¿Ya conoces el halcón? Rápido, vámonos a lo que sigue, ¿no? Y cuando ya me estaba gustando la cosa, había un droide, que esto ya saben que es clásico, C-Tripeo, R2-D2. En la película de Rogue One, en la cual también hay un droide enorme que me parece genial, esa inteligencia artificial que tienen, que es casi humana. Pues aquí hay una droide genial, increíble, que pues está ahí con Lando. Se llama L3. Era lo más épico de la película, era lo más genial y dura 20 minutos su actuación y pela, pela, pela. Eso ya lo verán ustedes, no les quiero spoilear esa parte. Ustedes ya lo verán en caso de que no hayan visto la película. Woody Harrelson, Paul Bettany llegan como para levantar y decir hay actores de peso en esta peli, pero francamente mediocre Paul Bettany como villano. Lo conocemos como Vision en Marvel. Ahí sí tuvo un papel bastante fuerte en la última de Infinity War, pero aquí desapercibido completamente Paul Bettany. Me parece muy desaprovechado también Woody Harrelson con esas grandes actuaciones que tiene este señor y que aquí, bueno, no sé, no lo explotan. Me parece que hace su papel básico, el que ya conocemos todos y no hay un cambio radical ni nada que te haga también empatizar con este ladronzuelo apostador y contrabandista que vemos en esta película. Aburrida, predecible a veces la película, bueno, muy predecible, yo diría los encuentros bastante simples, estos encontronazos que se va dando con varios personajes, las muertes. Yo no sentí las muertes, francamente no sentí nada. O sea, que dijeras tú, oye, esto es duro lo que está sucediendo. No, o sea, esos momentos dramáticos donde te sale la lagrimita en ningún momento. Parece toda la película súper, súper improvisada. Los planes están cuatrapeados, hechos al, bueno, ahorita vamos a hacer esto y ahorita va a salir esto y todo depende mucho de la suerte y creo que va con Han Solo, ¿no? Este señor siempre ha dependido mucho, por ahí tiene unos dados muy especiales que tienen un significado especial para todos los fans de Star Wars, pero demasiado atropellado el rollo y además de eso, inverosímil. O sea, el halcón milenario llega un momento en que está solo en medio de la nada y de repente está rodeado por francotiradores y un montón de enemigos. Un lugar donde no puede salir completamente si caes en medio y resulta que salen ilesos casi casi, a uno le dan en un hombro, es todo lo que sucede y me pareció tonto. O sea, unas coreografías muy de niños, muy de, hey, aquí estoy. Y en medio de toda la batalla sin esconderse ni nada, no les pasa absolutamente nada. En Rogue One hubo una batalla muy parecida en donde andaban ahí en las naves y mueren varios de ellos y vaya que me pareció épico, interesante. Pero a esta le bajaron otras tres rayitas más y me parece que se fueron muy, muy a lo básico, a una película que fuera para todas las edades y no le metieron ahí más al guión. Lasting. Visualmente creo que les puede gustar muchísimo a los fans de Star Wars. Me parece que conserva ese old school que a todos les gusta. A mí en lo personal creo que les faltó, que ya no se debe de utilizar tanto el old school por darle fan service a los fans de Star Wars. Pero bueno, se sigue utilizando. Además de que la película tiene muchísimos, muchísimos giros que no llevan a nada. Y eso también me parece, ¿para qué, no? ¿Para qué esos giros? ¿Para qué este personaje que te traiciona y este que sí te quiere y este que no? Y ahora que sí y ahora que el malo no es malo. Bueno, simplemente no me la creí. Lo que más me gustó, vámonos a lo que más me gustó, la música que cumple, punto, cumple, es parte de la saga de Star Wars y debe ser buena, definitivamente ya era el colmo. Una persecución que hubo ahí en el halcón milenario, una de dos o tres que hay, una, me gustó la primera por cierto, emocionante más no epic. Y finalmente lo que sí me prendió y que me dejó, ¡ah caray! Spoiler, Dark Mule. Aparece este señor en la película y dices tú, haciendo cuentas, ¿cómo es posible si Obi-Wan Kenobi ya lo había matado de joven? ¿Cómo aparece ahorita? Han Solo está joven, pero no tan joven como para estar en ese universo. Empieza a hacer matemáticas y todo ese rollo. Pues resulta que sí. Ahí está Dark Mule y todo indica que en los cómics se salva de haber caído ahí en un hoyo cósmico, no sé cómo estaba el rollo ahí, cuando murió, cuando le quitan las piernas y recupera sus piernas. Y justamente en esta película es posible que viva Dark Mule o a menos que sea algún otro de su raza ETC o su propio hermano que también existe en la saga. La verdad es que ni siquiera se las recomiendo que la vean en el cine, excepto a los fans de Star Wars. Es de ley que la tienen que ver definitivamente. Yo creo que como fans de Star Wars muchos ya me han expresado que sí les gustó y están en todo su derecho. Yo he visto, como les digo, todas las películas y sin ser fan, con una opinión un poco más equilibrada o ecoánime, sin decir, ay, es que vi esta referencia y esto, no, no me gustó. No me hizo ni reír, caray, eso es lo peor del caso. La sala, el día del estreno, era una tumba, o sea, todos muy tranquis. Estas películas son de las que te hacen reír varias veces. Me hizo reír más el episodio 8 que esta, ¿no? Entonces dices, ¿qué onda, no? ¿Qué sucede? De hecho me gustó mucho, pero mucho más Los Últimos Jedi que esta película que francamente ya nada más estaba viendo el reloj y dije, a caray, apenas va a una hora veinte, o sea, falta una hora más. Vamos a ponerle un 5. 5, sí. Discúlpenme, fans de Star Wars. Además, díganme en los comentarios qué es lo que estuvo bien en esta película, qué les gustó, por qué les atrajo. Yo creo que Star Wars es más mítico. No necesitas ser fan de Star Wars para darte cuenta lo que es la franquicia y en lo que la está convirtiendo Disney. Ni le está dando lo que necesitan los fans, en cierto modo, ni tampoco está dándole a las nuevas generaciones tal vez lo que realmente quieren. O tal vez sí, o tal vez sí se los está dando a las nuevas generaciones y a los que no está complaciendo son a los que más pedimos o a los verdaderos fans que están allá del otro lado de Star Wars que quieren una verdadera película con trama y como lo hacía George Lucas, obviamente, en sus mejores años. Déjame, déjame tus comentarios. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que realmente Alden Ehren Wright era el verdadero Han Solo o debió haber sido, pues, definitivamente Anthony Ingruber, como yo te lo decía? ¿Crees que esta película es buena? ¿Te gustó más que Rogue One? Yo creo que no, pero bueno, pues, está padre que lo dejes ahí en los comentarios, ¿vale? No te olvides de seguirme ahí en mis redes sociales, aquí te las dejo en esta parte para que puedas ver mi primera impresión de cada película porque hago Facebook Live cada que salgo del cine. Dale manita arriba, activa la campanita y suscríbete. Es muy importante que te suscribas para que yo siga haciendo este tipo de contenidos, ¿vale? Yo soy Inés y nos vemos en el próximo Review. ¡Gracias!